el mono pereira sigue suelto en la ciudad hoy me viene la rueda del prado y prepárense para una nota muy divertida muy 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 por la vaca entiende muy muy divertido y muchachos ustedes que son locales acá que no mira cómo está vestido son más local que guanda en la cacha de ellos donde están las mejores promotoras en qué sector y yo digo que vengo de parte tuya no no salimos los cuatro pero mira lo que tenemos por acá solita esperándome y acuerdas al disponer así te paso a buscar en el ciclo motor que tengo vamos a tomar algo por la rambla yo pago todo tranquila yo pago todo pagota no no para 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 esto de que y eso de qué piel es de qué es eso es novico está lleno de políticos esto hace un ratito nos cruzamos con novick y mira con bien estoy acá con el cuquito de la calle que hace cuquito querido por la positiva y está tengo un tractor amarillo qué es lo que se llena mora tengo que los sitos hola doli vos sos doli buenas tardes buenas tardes usted parrillero acá vinimos de esta cuarembó que más carne de esta cuarembó pero no tiene pinta de parrillero sabe para mí parrillero tiene que ser gordo todo transpirado que se agaché a buscarla no ni tú ni no no ni tu amor la vieja vida después de las 5 llamame nomás guasapeame ahí anotá 095 355 chau 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 mami 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 a la huella primero de josé artigas y saca una dulce leche y saca del sombrero cuando papá es como que decime la verdad gana la boina no acá estamos con el figuerido no sé por qué le habrán puesto ese nombre le prometo que me voy a portar bien pero sáquenme de acá por favor tengo derecho a un abogado y una llamada figuerido sáquenme